Y me trae junto a la cruz de ti La gana está rotando a tu corazón La que bailamos otras veces lo lloró Y la lluvia que tocó en mi ventana Se evapora con botas de tu amor Y las montas de los autos Y las estrellas en el calor de tu amor El camino va pasando y yo voy acelerando Como que buscara el amor Y me trae junto a la cruz de ti La gana está rotando a tu corazón La que bailamos otras veces lo lloró Y la lluvia que tocó en mi ventana Se evapora con botas de tu amor Y las montas de los autos Y en las estrellas en el calor de tu amor El camino va pasando y yo voy acelerando Mirando todo lo que buscara el amor Y la lluvia que tocó en mi ventana Como que tocó en mi ventana